Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca contra León, posibles alineaciones, horario y dónde ver la previa del juego de la Liga MX 2024. Encuentro explosivo, el que se vivirá este sábado en el Estadio Nemesio 10, donde los Diablos Rojos del Toluca serán los anfitriones de los panzas verdes de León. Por la jornada 5 del Glausura 2024 de la Liga MX. Pero como llegan, el conjunto de Escarlata ha dejado muchas dudas en el arranque de temporada, especialmente en su accionar defensivo, al permitir 7 anotaciones en 4 juegos. La buena noticia es que tiene amarrado el fichaje de Juan Escobar. Cabe recordar que los Diablos Rojos han jugado 3 juegos de visitante, y no les ha ido nada bien en empates con Querétaro y Puebla. A un lado a la derrota contra Chivas, solo han ganado en casa al Mazatlán, mientras que la Fiera está bajo una situación parecida. Más allá de que tengan un juego pendiente, puesto que van 6 goles a favor y 6 en contra, en tan solo 3 cotejos disputados. En el debut no les fue del todo bien al caer con Tigres. Después, enderezaron el barco al vencer de último minuto a Santos Laguna, y el martes pasado rescataron el empate 2 a 2 contra Mazatlán. Antecedentes. Muy parejo el saldo en los últimos 5 gotejos al registrar una victoria por bando y 3 empates. En el Apertura 2023, los de Guanajuato se impusieron por la mínima diferencia en casa. ¿Pero a qué hora juega Toluca contra León? El duelo se llevaría a cabo este sábado 3 de febrero del 2024, a las 17 horas, tiempo el centro de México, en el Estadio Nemesio 10, en que gana al ver en vivo el Toluca contra León. El juego estará disponible por la señal de Canal 5 y 2DN por streaming. Podrás disfrutarlo en VIX+. Las alineaciones del Club León contra Toluca. Club León, Cota, Tecillo, Frías, Barreiro, Ramírez, Rodríguez, Ambriz, Medina, Mena, López y Viñas. Por parte del Toluca, Thiago Volpi, Valver Huerta, Tomás Belmonte, Federico Pereira, Juan Pablo Domínguez, Maximiliano Araujo, Marcel Ruiz, Jean Meneses, Brian García, Edgar Gacelo López y Canelo Angulo. Los futbolistas a seguir. Marcel Ruiz es uno de los jugadores que manda en el mediocampo, por su buen toque de pelota y su capacidad para llegar al área rival, recordando que le marcó a Chivas el martes pasado. Federico Viñas, en León, ha podido jugar lo que no hizo en América, y eso le está valiendo para reflejarlo con goles, pues en el inicio del certamen ya acumula 3 en 270 minutos. Maximiliano Araujo, mediocampista del conjunto Escarlata, destacó la importancia del arribo de un futbolista como Escobar, y lo que aportaría al equipo del Estado de México. Yo creo que le dará mucho liderazgo, por lo que se le ha visto, siempre va para adelante, tanto de central como lateral, lo hace muy bien con mucha potencia, es un jugador inteligente, y creo que eso nos ayudaría mucho a nosotros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.